En el laboratorio de psicología apoyamos la formación de nuestros estudiantes con la oferta de diferentes pruebas psicométricas y psicológicas. Se ofrecen pruebas de orientación vocacional aplicables también para la selección de personal, pruebas de personalidad, pruebas clínicas que se refiere pues a mirar si existe una patología por ejemplo en estado o rasgo, también tenemos pruebas neuropsicológicas y todo este tipo de pruebas se pueden aplicar a todo tipo de población como niños, jóvenes y adultos. También contamos con diferentes modelos para entender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro como un cerebro que se desarma, que es interactivo, una sinapsis y una neurona.